Terrible vuelco fue captado por cámaras de seguridad a la víctima. Fue identificada como Armando Robben Jung, un reconocido exfutbolista. Ayer tuvimos un caso más, uno de los accidentados realmente tuvimos varios, era una persona conocida acá del ámbito de Itapúa. En Camburetá hubo un siniestro vial, un accidente de tránsito. Y bueno, el paciente está acá en la urgencia, fue asistido desde ayer, el primer momento. Y bueno, realmente él está en este momento con pronóstico reservado. Un paciente está delicado, en estado grave, con politraumatismo. Esta mañana debe hacerse una nueva tomografía y a partir de ahí evaluar su diagnóstico y su pronóstico. Pero esa es la situación que nos encontramos ahora con el señor Armando Jung. ¿En qué parte del cuerpo registró las lesiones? Casi todo el cuerpo. Es un politraumatismo que afecta cabeza, tronco, extremidades. Y bueno, hay que ir evaluando eso constantemente. Y como te digo, hoy probablemente después de su nuevo estudio de control lo estaremos evaluando. Pero el paciente está en este momento en la urgencia, ahora intubado. Él está sedado, ahora intubado, inconsciente. Y bueno, a partir de ahí seguramente estaremos evaluando. El transcurso de hoy, si es que el paciente puede movilizarse, va a estar pasando en una sala de terapia intensiva. Puede ser variaría. Una de las consecuencias que el paciente entra en estado grave es el sangrado. Puede ser externo, como se vio en este momento, o puede ser también hemorragia interna. Que eso se estarán evaluando porque él tiene un politraumatismo, como te digo. Tiene trauma cerrado de tórax, trauma cerrado de abdomen. Está siendo evaluado. Y bueno, hoy seguramente vamos a tener un panorama un poco mejor. Pero en este momento, como te digo, esta mañana estábamos hablando con el médico de guardia, donde el paciente está realmente delicado. Está intubado, como te dije, está conectado a un respirador en un área de reanimación. Y bueno, a partir de esto estaremos evaluando la situación. Lo que se pudo realizar son procedimientos mínimos y ya la intubación. La intubación para mantener la vía aérea permeable y a partir de ahí los signos vitales. Justamente hoy se estarán evaluando otros estudios y a partir de ahí veremos si es que necesita, si amerita una cirugía traumatológica, neurológica o un tipo de cirugía también en la parte abdominal. Pero eso, como te digo, estaremos evaluando porque el paciente en este momento está, como te dije, en condiciones graves y no puede movilizarse para realizar los estudios. Él está con medicamentos que están sosteniendo los signos vitales. Puede ser, justamente, por la gran cantidad de sangre que perdió. Eso hace, entra el paciente en un shock, puede ser hipovolemico. Y bueno, a partir de ahí se le está ingresando gran cantidad de líquidos y drogas para mantener la presión arterial. Dependemos todos en este momento de medicamentos y posteriormente si amerita o no algún tipo de cirugía de reparación o algún tipo de cirugía que pueda de repente ver si es que está sangrando el paciente o si tiene algún tipo de lesión más grave. En este momento, acá, acá se puede realizar todo tipo de cirugía, tanto neurológica, cirugía general, traumatológica, hasta estabilizar al paciente. Lógicamente, una vez que él supere este estado, ahí se ve si es que dejó algunas secuelas y a partir de ahí evaluar si eso se puede realizar acá o no. El mismo se encuentra en estado grave en el Hospital Regional de Encarnación. El mismo se encuentra en estado grave en el Hospital Regional de Encarnación.